Nosotros tenemos cobertura en equipo. Comenzamos de inmediato con Eliezer Martel. Él está en Columbus Circle, con lo más reciente Eliezer. La situación a esta hora. Vamos a hacer contacto telefónico con el concejal Idanis Rodríguez para conocer de primera mano cómo lideraron las autoridades esta situación. Idanis, ¿te tenemos en línea? Sí, gracias a ustedes por su gran trabajo. Gracias, Idanis. Bueno, tus palabras, ¿no? Sabemos que, por un lado, el gobernador dijo que quería una investigación hasta el fondo. Ya el alcalde de Villeblasio viene también camino. Termino tus palabras frente a lo que sucedió el día de hoy. Bueno, ahí está diciendo este funcionario. Literalmente hasta este momento no saben qué fue lo que pudo haber causado este apagón antes de que tomáramos esta rueda de prensa. Decía la palabra midnight. Es decir, lo que se estaba esperando. A la medianoche ya se ha restablecido completamente el servicio. Yo soy Luis Gerardo Núñez, 5 en punto. Iniciamos con una noticia de última hora. Van a ver imágenes en vivo de un incendio en este momento en un edificio de apartamentos en Fort Lee, Nueva Jersey. Autoridades decomisaron más de 3.000 libras de cocaína en el puerto de Newark, Nueva Jersey. Esta sería la mayor cantidad de droga decomisada en el Estado Jardín desde 1994. Al parecer, la cocaína también estaba mezclada con fentanilo. Iniciamos con una noticia de última hora. La sangre vuelve a correr esta noche en las calles de Patterson. Cuatro personas fueron heridas en medio de una lluvia de balas. Esto en la avenida 12. Nos vamos a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el día de hoy sus primeros 100 días de gobierno y dijo que el país cuenta con más estabilidad económica, menos corrupción, más programas sociales, una mejor relación con Estados Unidos y una alta posibilidad de seguir creciendo. Les digo algo. Esto es un regalo especial para los cibaeños, para que se sientan orgullosos de su tierra. Y al que no conoce mucho República Dominicana y quizás sueña con ir, pero cree que todo es playa, sol y arena, hay una ciudad muy especial que propone, vean ustedes, algo más. Vean ustedes estas imágenes que les presentamos a continuación a ver si les provoca. Vamos corriendo a Point Place en Nueva Jersey. Mira esa agüita, mira la arena. Ay, la costa de Jersey. Jersey Shore. ¿Qué estará pensando esa gente ahí? Te aseguro que no es nosotros. No, no están pensando nada. Ay, qué rico. Ahí, de seguro que ahí la mente pues está en blanco disfrutando, por supuesto, el excelente tiempo y sobre todo esa bella vista. El lindo Point Place. De verdad que el tiempo nos ayudó muchísimo hoy y yo creo, mira, también nuestra ciudad, los fuegos artificiales van a estar hermosos hoy.